Lo tenemos a Germán en línea, presidente, decíamos, del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba. Gracias por habernos atendido, bienvenido. Al contrario, Héctor, un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando, Germán? Bueno, tal cual como vos lo decía en la instrucción, hace rato que tenemos faltantes estos principios activos que son muy requeridos, y si vos te pones a ver, es un paralelismo con los productos más demandados durante el COVID, ¿no? Para el cetamol y bufrofeno. Entonces, ahí un poco la génesis de este faltante, ¿no? Son principios activos que tuvieron una gran demanda a nivel mundial, y hemos empezado a tener problemas con la producción y impactos locales. Recordemos que a nivel mundial son pocos laboratorios productores estos principios activos, que son los que después se arman los medicamentos de distintas marcas. En el caso de la Dipirona, que vos nombrabas, colapsó la principal marca, que es la que vos nombraste. Al principio había sustituciones de laboratorios más pequeños, que ocupan un porcentaje muchísimo inferior en el mercado, y automáticamente también esas marcas alternativas que había al principio desaparecieron de nuestros mostradores, y hoy la Dipirona es un producto que está faltando en todas las marcas. Empezó con la Novalquina y en todas las marcas. Claro, uno tiene la Novalquina como referencia, pero recordemos que en genérico uno podía decir, bueno, no hay Novalquina, vamos por otra. Me decís que hoy en el mercado es difícil conseguir cualquiera. Exacto, porque la Novalquina ocupaba una porción interesante del mercado, y los otros laboratorios tenían una producción acorde a sus ventas, ¿no? Y hoy al desaparecer la Novalquina del mercado, los otros laboratorios como que no han podido por capacidad cubrir el espacio que dejó la Novalquina. Germán, algo parecido está pasando con lo mismo. Perdón, si interpreto bien lo que usted está marcando. Esta faltante no responde a ninguna especulación por parte de los laboratorios. Lo que me estás diciendo es que la demanda, debido a la situación de pandemia y demás, en el mundo de lo que deben ser seguramente los productos necesarios para fabricarlo, están en falta y no llegan a la Argentina a los laboratorios para poder fabricar. ¿Es eso o corregime? Coincidentemente, justo faltan aquellos productos que fueron más demandados de la pandemia. No tenemos información nosotros de los laboratorios, es una conclusión que sacamos, porque justamente a partir de esa gran demanda que tuvimos en el medio de la pandemia, ahí como que empezamos a tener problemas de abastecimiento y es como que esa situación no se ha terminado nunca de solucionar. Y por eso hacemos el paralelismo. Si vos te fijás los tecitos que hacías mención recién, con la marca líder de paracetamol, que es uno de los productos tan más demandados, también hemos tenido la misma situación. La marca líder por ahí entra, cuando entra se agota rápidamente y con las otras marcas cuesta cubrir ese espacio. Y también está pasando con el ibuprofeno, otro de los principios activos más demandados en la pandemia. Claro. Todos utilizados justamente para los casos febriles. Entonces el ibuprofeno hoy tenemos pediáticos, jarabes, al 4% que algo se consigue a cuenta de otras, pero ya las otras presentaciones también cuesta conseguirlas. Yo miraba la lista que el gobierno mismo está mostrando en la ANMAT y hablaba de estos medicamentos, la lista es mucho más larga, con otros más específicos con patologías particulares, pero estos son de venta masiva, como el ibupirat migra, por ejemplo, que es para la jaqueca y tiene una demanda alta, y tampoco directamente ese medicamento no se consigue. Y si te fijás, ese término es también como principio activo el ibuprofeno. Entonces puede ser parte de lo mismo, ¿no? Claro. De lo que estamos comentando. Aquí puede estar atado, digo, ustedes están entrando en especulaciones porque no hay una respuesta clara de los laboratorios, pero tendrá que ver también con la guerra, con países europeos que ante la demanda y necesidad que ellos tienen no nos envían a nosotros, porque estamos entrando justamente en temporada de necesidad de estos medicamentos. La verdad es que yo lo ataría más a lo que te dije al principio que a la situación del conflicto bélico, porque, como te digo, tuvimos en algunas temporadas del año pasado, en algunos momentos del año pasado, en el medio de la pandemia, tuvimos situaciones parecidas a esta, y el conflicto todavía no existía. Y a partir de ahí se fue profundizando y se fue acentuando en el tiempo. Y hoy estamos con esta situación como que los laboratorios no alcanzan a recuperar la producción necesaria frente a una demanda que no deja de crecer, porque ahora si bien lo de la COVID está bastante atenuado, hoy empezamos de nuevo con la gripe, y son justamente medicamentos también solicitados para eso. O sea, de la toda la gripe y demás. Ahora, hablando ahora de la situación inflacionaria, ¿qué está pasando con los medicamentos? ¿Se está remarcando? ¿Están aumentando? ¿En qué porcentaje, Daniel? Mirá, los medicamentos nunca dejan de aumentar, es una realidad. Para no errarle, vos decís esto, te animás a decir que los medicamentos aumentan un promedio de un 4% mensual, no le vas a errar, no vas a estar faltando la verdad. En estos momentos, con los picos de inflación que hemos tenido, hemos anotado aumentos superiores a eso. Por ejemplo, estuve viendo hoy, tuve la posibilidad de ver algunos laboratorios de los referentes, y algunos han aumentado en este mes hasta 10 puntos. ¿10 puntos? ¿Superando la inflación y el aumento de medicamentos? ¿10 puntos? Y si nos fijábamos, dentro de la misma canasta de productos, de un mismo laboratorio, los que más rotación tienen, los que más publicidad tienen, el 10%. Los que menos rotación tienen, los que menos demanda tienen, un 3, un 2%. Y eso es lo que termina conformando un promedio de este mes, nos dio un 6%. Ahora, el gobierno habla de un control de precios en alimentos, ¿no está pasando lo mismo con medicamentos? Porque en algún momento intervino. Sí, la verdad que nosotros, no te digo si fue el término cuestionar la medida, pero por lo menos la pretendíamos que se discutiese. El congelamiento del precio del medicamento terminó el 7 de enero, y era una medida que se tomaba por tercera vez en este gobierno, recordemos Moreno en su momento, el doctor Gineca García apenas asume este gobierno, hace unos meses de nuevo, y siempre volvemos al mismo punto de partida, ¿no? A nosotros el congelamiento del precio, siendo la farmacia el único ingreso que tiene, una porción pequeña de ese precio, esa medida la verdad que nos afecta mucho. Durante la época Moreno, ese congelamiento duró un año, y ahí se da mucha farmacia chica, de barrio, de pueblo, que su economía está íntimamente ligada al precio del medicamento. Germán. Entonces, sí, y eso no, lo que hoy se está discutiendo, perdón, este término, no, por favor. Buscar soluciones estructurales, como precios de referencia, promulgar esta ley que está vigente, no promulgar, sino que estimular esta ley que está vigente, que es la ley de prescripción por genérico, para que los pacientes tengan alternativas de distintos precios para el mismo tratamiento. Se están buscando alternativas para que la solución no sea congelar precios, porque evidentemente eso no termina solucionando la problemática y pone una situación muy incómoda o muy frágil a la farmacia, que es el labo más pequeño de la cadera. Se nos va el tiempo, pero quiero ir por una última pregunta, porque hay muchos jubilados seguramente en su casa, mirando la tele, y se encuentra con la dificultad, con la dificultad al menos en conseguir un medicamento esencial en este momento, que tiene que ver específicamente con la vacuna de la gripe. Sabemos que había cierta complejidad en la entrega, en las farmacias, ¿qué se está viviendo? Bien, a diferencia de otro año, habíamos empezado antes la campaña, lo cual lo veíamos muy positivo, esa acción, porque justamente hay que vacunarse en esta época, que es frente a los cambios estacionales, o antes de los cambios estacionales. Entonces, la veíamos muy bien, y después, bueno, llegaron a las casi 800 farmacias que tenemos vacunando bien el colegio farmacéutico, unas 50.000 dosis, que sería el tercio de la cantidad normal que llevan todos los años, y a partir de ahí no hemos recibido más. La demanda fue muy alta, en poquito tiempo nos quedamos casi sin, y hoy te diría que ya tenemos de esas 52.000, ya un 92, 95% ya aplicadas. Así que tenemos muy poquitas dosis en esto, y no tenemos todavía fecha de referencia de cuándo el Ministerio de Salud de la Nación le va a entregar otra partida a PAMI para que se empiece con la segunda distribución.